¡Ven el pelo que traes! ¿Dónde estamos? Estamos en la casa de Arcel y estamos... Vivianita, Maki, yo, Sushi, Pizca y Arcel. ¿Que Arcel está en contraluz? Que Arcel está en contraluz, que se va a poner allá y... A ver. Eso. Hola, gracias por invitarnos a tu casa. Por favor, bienvenidas. ¿Dónde estamos, Monse? Acomoda. Rec. Y bueno, pues aquí estamos y queríamos... Nos tienes una noticia, ¿no? ¿Qué noticia? Que te lanza de solista. Sí, sí. Te tronó con su novia. ¿Qué te lo nego? Dos noticias. Maki, ya siempre. Chicas, tronó con su novia. Así que Patricio, alias Axel, está disponible para todas las que gritan por él. Y se lanza de solista. ¿Cuándo te lanza de solista? Eh, si Dios quiere y todo sigue como planeado, en agosto tiene que estar sonando el sencillo y en septiembre sería el lanzamiento. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo para escuchar o no? ¿Tú lo tocas así? Sí, yo no toco muy bien. Mi hermano es tecladista y les podemos tocar algo del material. Va a buscar mi carro. Pero más o menos, ¿qué vas a cantar? ¿Balada? ¿Rop? Voy a cantar, es una mezcla de varias cosas, estilos entre italiano y melodías italianas con bases más americanas y sin salir del toque latino, ¿no? O sea, sin perder la raíz, ¿no? Que es lo latino. Entonces, va a haber baladas, va a haber algún temita más dance, pero no mucho y creo que va a ser algo padre para tocar en vivo, ¿no? Para hacer conciertos, o sea, con guitarras. ¿Pero es algo como para bailar o qué? No. Va a haber algún par de temas para bailar, seguramente se va a hacer algún remix y algo, pero no, más que nada son baladas y son canciones fuertes para hacer en vivo, con mucha energía, en escenario, en escena, muchas guitarras. Está quedando muy padre. ¿Todas las canciones te encantan, te gustan o estás grabando alguna canción que les ha estado de esta canción no gustando? No. Bueno, no, todas me gustan. Fue un proceso muy complicado la selección de los temas. Había muchas canciones, había canciones mías que yo compongo, canciones del productor, de otros autores. ¿Las canciones que tú compones para quiénes? ¿A quiénes se las hiciste? ¿Alguien que ya no está, por supuesto? ¿Que te inspiró en ese momento o qué? ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo le hacen? Porque yo sé que, bueno, por ejemplo, la gente que compone, compone canciones, justo que en ese sentimiento sentían eso por exigente. Y después cuando la cantan, recuerdas a esa persona. Ya tronaste con esa persona y sigues cantando, cantando. Tengo una historia con una canción que escribí, que es una que está en el disco de Década, que canta Ernesto D'Alessio, que yo la escribí y ahorita la voy a grabar yo. Esa se la escribí a mi mejor amiga. Por ahí tengo una foto, después la voy a buscar. ¿De tu mejor amiga? Sí. A ver. Y... ¿Sale? ¿No? ¿Es mexicana o qué? No, es argentina, pero vino aquí a... a México, pero tengo muchas fotos allá. Vino a... ¿No es su álbum? Vamos a ver su álbum. No, no tengo álbum. Hay que ver sus fotos. ¿Sus fotos? No. Sí, sí, a ver sus fotos. ¿De quién son? A ver. Qué guapa. Mala foto, velada. Muy bonita, Maki. No, esta no es su álbum. Gastán. Es un pedido. Cabra. Ya estoy cómoda. Acá empiezan, ¿no? Tengo fotos de todo. De cuando estaba en Miami, mi familia. O sea, en Miami no sale, salen todos sus mujeres, ¿no? Sí. A verla. Unas amigas de Miami. Acá está mi papá. A ver. Yo con el pelo más corto, mi hermana. Su papá, él con el pelo más corto, su hermano. A ver ahí. Esto es enoclando. Ahí déjame la ver. Cuando fui a Disney con unos amigos y primos. Acá estoy yo esquiando, saltando. Me gusta mucho esquiando, pero saltando soy malísimo. ¿En dónde? Eso fue en Colorado, en Keystone. Este soy yo cuando era chiquito. ¿Puedes ofrecer? Sí. ¿Ese de pelos largos? Sí, te lo juro. 18 años. Vean qué largo tenía el pelo. Este era mi grupo de rock. 18 años. Mi primer grupo de rock, los otros cuatro, cuando iba a la prepa, digamos. 17 por cumplir 18. A ver. Aquí, aquí. ¿Sí se ve eso? Sí. Aquí están todos mis amigos, mis mejores amigos de Argentina. Todos. Sus mejores amigos de Argentina. ¿Qué es esto, güey? Una exnovia. A ver a una exnovia. Ah, está guapa. ¿Y el perrito? Nunca lo conocí. ¿Cuál de las dos es tu novia? ¿La rubia o la más morena? Se siente el gusto. Pues muy guapa la... Tiene colección de mujeres, Dios mío. Vean por las fotos de viejas. Son niñas. Él es muy mujeriego. No, me curé. Me estoy curando. ¿Te estás curando por qué? ¿Después de un dolor? No. No encuentro. Esta es una foto... Tu última novia con esta que acabas de tronar. ¿De volver a la mexicana? Sí. Está en Garibaldi. Se llama Paula. Acá va saltando, mirá. Ah, Paula. Ahí me maté. No tienes mal gusto. Ella es muy linda. Sí. No la encuentro, mi mejor amiga. No hay tantas. No encontramos a su mejor amiga. Entonces la historia es que le cantaste una canción. El uno para el otro. Pero está perfecto. Maqui, ¿puedes dar los papas, por favor? ¿De qué? Las que traes. ¿Ah, ¿quieres papas? Ajá. Agárrenme. ¿Qué quieren? ¿Quieren tomar algo? Yo damos datos entonces. No, muchas gracias. Ah, esto es un cabo. Mirá acá, ¿estás estiando? ¿Y esto? Oh, bueno. Ese era un bar en Colorado que me gané un premio. Entonces me tenía que poner así. Venían unas chavas y me pegaban un sticker en las pompas. Ay, de verdad. Te lo juro. Y mi cara de felicidad. Eran unas americanas que estaban muy bien. No. No. ¿Cuál es su debilidad? Sí, las mujeres. ¿Qué te puedo decir? Y mi equipo de fútbol de Argentina, independiente. Ay, me hace ser. Ah, ¿y no? Sí, soy un poco futbolero. Además, noten que no se separan del teléfono. Aquí lo trae. Sí, eso es. Porque ahorita le estaba hablando a su mamá. Mi mamá. Desde Argentina. Ah, Cris. Ajá. ¿La quieres mucho? Sí, muchísimo. Acá conoce las pirámides. Estaba al pendiente, Axel, porque resulta que ya ahorró y se compró un coche que le encanta y ahorita fue su hermano y se ahorita por su coche. Lo puedo buscar. Estoy esperando. Entonces, ¿aquí fue a las pirámides? Lo primero que hice cuando llegué a México y me compré esto. El sol, es un sol mágico, a ver si se ve, que me trae mucha suerte y es mágico porque le pido deseos y todo me lo cumple. ¿De verdad? Sí. ¿Todo, todo, todo? ¿Y cuánto tiempo? No sé, puede tardar más o menos, pero hasta ahorita, todo lo que le pedí nunca se tardó más de tres meses. Ay, no, pero esto... Perfecto. Por eso hay que ir a... No, bueno, pero hay que ir a la pirámide, pirámide del sol, y buscar, yo busqué ahí las tienditas y preguntaba un sol mágico y me querían dar todos, me parecía yo turista así, pero cuando lo agarré lo sentí, después subí, estuve como tres horas arriba en la pirámide cargándolo, y tenía que ser todo. Tres, tres. Muy bien, es que el tres es un buen número. ¿Cuál de las dos estuvo conmigo? Esta era mi novia y esta es mi mejor amiga. Ok. A ver. Esta era una novia de Argentina. ¿Quién pensaba mejor? Sí, esa es mi mejor amiga. A mi mejor amiga nunca la besé. No, mentira. Mentiroso. Mentiroso. A ella le escribí la canción del uno para el otro que canta Ernesto en década, y ahora la voy a cantar. Y la escribí hace tiempo cuando estaba en Argentina, la escribí en ese momento para ir a cantársela de Serenata, que fue lo que hice, a ver si así la podía conquistar, pero no... ¿A tu mejor amiga? A mi mejor amiga. ¿Te enamoraste? Claro, habla de... es una canción, habla de que éramos amigos y me di cuenta que no, que te amo y somos el uno para el otro y muchas cosas más. Pero no dio resultado, pero bueno, por suerte la canción ahora está funcionando muy bien y para algo sirvió. No sirvió para conquistar más. Pero es bueno. A ver, cuéntanos anécdotas o cosas que te hayan pasado en década, porque tú te veniste de Argentina a probar suerte en México, entraste al CEA, se te presentó la oportunidad de estar en década, estuviste en esa telenovela y cuéntanos, a ver, porque pegó muchísimo a toda la juventud, le gusta y pues qué onda con década, qué onda, qué ganaste, qué perdiste, qué te chocó, qué te gustó, a quién odiaste y a quién quisiste. Ok, son muchas cosas. Bueno, no, a década, o sea, a década le debo todo y a toda la producción, a Luis, a Claudia, a Marco Flavio, a Antonino, bueno, todos los que me dieron una oportunidad tan grande, toda la gente de Televisa que estando yo tan fresco aquí en México recién llegado me dieron una oportunidad muy importante y fue una experiencia inolvidable, o sea, entrar, mi primer trabajo, que sea un estelar, sí era una responsabilidad muy grande, entonces sí nos preparamos todos muy duro y le echamos muchísimas ganas y me guardo cosas como grandes amigos que salieron de ahí, Ernesto, Alessandra, Janito, bueno, todos, con todos me llevo muy bien, otros sirvo. Sí, Ernesto y Ale con ellos, medio increíble. ¿Quién te cayó gordo? ¿Quién no es como ese personaje o que, no sé? ¿Quién me cayó gordo? Ya vi que tienes, ya pasó, ya no vas a volver a trabajar. Ahora, por ahora. No, de repente había situaciones así que estar conviviendo y todo el día y todos los días, o sea, hay días que no tienes ganas de ver a todo el mundo, pero yo no sé si es normal, pero creo que nadie, nadie me cayó muy mal ahí, nadie me cayó mal. Con algunos me llevo mejor con otros y de hecho ahora me sigo viendo y con otros no, pero no, en realidad era un grupo bastante agradable en general. ¿Quién era más diferente que su personaje? ¿Quién era el más diferente? O sea, que su personaje era quizá una odiosa y es buena gente, o viceversa. Alessandra. Ale, su personaje Brenda era, aparte, mala, tonta y Alessandra no es nada que ver. Tenía algunas cosas de Brenda, Alessandra también, como la sensualidad o algunas cosas así, pero es una hermosa mujer, muy linda, muy buena persona, y no tiene nada que ver con Brenda, o sea, mucho más tranquila, aparte, consigo misma. Entonces, sí se me hizo un personaje más distinto a cómo es en realidad. Bueno, dice Axel que no todos los argentinos son como todo el mundo creemos. Es que tenemos, sí o no, a veces los argentinos son bien sangrones. ¿Qué opinas, Vivianita? Súper sangrones, pero muy guapos. Me aguanto. Eso sí, que el mejor negocio siempre han dicho que es comprar un argentino en lo que vale, venderlo en lo que cree que vale y que te vas a ser millonario. Dice Axel que no es cierto, es como aquí en México, por ejemplo, los chilangos son los que viven en la capital, a veces se crean una fama que la gente de provincia quizá odia y que pasa lo mismo en Argentina y que los más sangrones son como Maki, los de Buenos Aires. Maki, Maki es la que nos hace ganar esa fama. Eso sí, yo sé buenísima onda. Es más, yo no tengo más... ¿Ves? Yo sé buenísima onda. No, Maki ya es mexicana. Sencillita. Ya no sé mexicana. No, hay... Sí está bien ganada la fama, o sea, la realidad es esa. Hay argentinos que son muy chocantes y me ha tocado... Bueno. ¿Quién habla? Ah, ¿cómo estarás? Soy yo. Bien. Sí, sí. ¿Qué ves? Sí, sí. Sí. Mientras... Vamos a ver su casa. No le cuerdas, no le cuerdas. Ven. Vamos a ver su cámara. Aquí vive Axel. A ver. Vivianita, nunca has agarrado la cámara. Sí, yo sí. Váyanse a mi cámara. Váyanse a las tres. Váyanse a las tres. Váyanse a las tres. ¡A brincar en la cama! Las tres con estrés. Sí, vamos. No lleno, lleno, lleno. Vete, vete. Tres viejas en una cama. Oye, espera, te hablo de la pizca de la sushi. ¿Quién es la pizca de sushi? Vengan, vengan. Vengan. Ya lo vamos a ver. Oigan, déjense ahí. Déjenle ahí al hombre. ¿En dónde? Ah, déjense ahí. ¿En dónde? Huele rico, ¿eh? Huele rico. Ah, eso no deja. Mira, ve la vista. Dice que le encanta este lugar, que aunque es chiquito y todo. Tiene la vista, lo mejor. Por eso me quedé aquí. Que era mi casa. Aquí vivía Maki. Era mi casa. Cuando huele como a gas aquí, es Maki, que está abajo. ¿Qué? 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 ¿Qué es el que tiene en su cuarto? Ah, es el que está enamorado de Michael Jordan. Lo amo. Nosotros conocimos a Magic Johnson. No, no, ni. Ah, es muy buena Magic. No, Maki, es muy buena. ¿Sí? Bueno, aquí en la cama podemos seguirla, ¿no? ¿O qué? Pues bueno, sí. Para que salga, Yolanda. No, por supuesto que sí. Toda, así queda. ¿Qué manía tienes? ¿Qué manía? Ajá. Soy muy maniático. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues no sé, yo te estoy preguntando. ¿Qué vicio tienes? ¿Un vicio? Jugar PlayStation me gusta mucho, ver DVDs. ¿Cuál es tu juego de PlayStation más para que te guste más? El fútbol. Un fútbol nuevo japonés. Ya sé el fútbol, no, perdón, otro. Se llama Final Fantasy. ¿De qué se trata de ser? No, es increíble, es como un mundo, es una historia, tú agarras un personaje y le pones tu nombre y primero estás en la escuela y luego recorres el mundo y eres terrorista. No, es como una aventura. Soy medio así, me gusta la fantasía. ¿Y si compones tú, bueno, si me dijiste que composiste una canción, ¿qué compones de la canción? ¿La letra? Todo, letra y música. Letra y música. ¿Qué se disteas tú, por ejemplo, aquí? Esos son todos juegos, todos PlayStation. Ah, ok. Y básquetbol, o sea, puro soporte, si eres soportista. Sí, me encanta. ¿Aparte del fútbol? El básquet, juego al tenis mucho, atletismo hice mucho tiempo en Argentina toda mi infancia, era mi preferido. Y por ahí tengo mi civita en México. ¿Eres bueno o no? Mi humildad no me permite. No, al tenis juego más o menos bien, al fútbol no juego muy bien, pero corro muy rápido y hago goles. Señorita, ¿se puede callar allá atrás que tenemos el micrófono abierto? Por favor, ¿eh? Ojo con lo que dicen. No tenemos esto. Les voy a explicar. Estábamos viendo estas fotos. Y Maki. No, son malísimas. No, pero hay unas cosas. Mira, parece un niño bien, parece un vago. A ver, venga acá. Cámara, parógrafa, por favor. Vamos a ver las fotos de Axel. No. ¿Qué tal? ¿Qué risa? No, hay unos padres. Mira, aquí parece un hombre decente, aquí un hombre de 50 años. Ajá. Aquí se ve divertido. Aquí parece gotilla. Aquí parece... niña. Niña. No. ¿Esto es en Miami? Sí. ¿Aquí es en Miami? Sí, todos en Miami. No, están muy padres. ¿Tú te sientes galán o no? No. De verdad. Esta me gusta. ¿Cuál le gusta a ti esa? Está padre. La voy a voltear. ¿Ya la viste? ¡Ay, Vivianita! No. Esa. Esa está más o menos bien. Esa le gusta. No, no me siento muy galán. Me... No pasa, no sé. No pasa por lo físico, en realidad. ¿No? No. Es la personalidad, la que puedo hacer atractivo de alguien o no. Tengo lindos ojos, es lo único. Después, normal. Sí, tienes muy bonitos ojos. ¿Y estás alto, mira? Estoy muy alto. Eso es bueno porque... ¿Qué parece? Buena pared. ¿Tú crees? No, y ojalá. ¿Y los ojos? Bueno, los ojos ojalá y fueran los míos azules. Pero bueno. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Antes en Argentina, ¿qué hacías? Vamos a otro lado. Vamos a la cocina. No, uy, la cocina. Sí, porque quiero ver conmigo. Ya le caché muchas sopas manuchando. No pueden decir el... A ver, te cambio la de esa, llévalos tú. Bueno, de sopas. Bueno. Va. Mira, totalmente... Ándeles, que están en contraluzes, voy a prender la luz. De hombres. A ver. De hombres, totalmente. Ajá. De un hombre que no se ha cocinado, que además tiene refrescos. Y lo único que tiene en el refri es mayonesa, mostaza, refrescos, huevos... A ver, vamos a explicar. Y este... Allá tiene sopas de estas, este... De microondas, pero... ¿Y en qué microondas? No. Ah, con agua caliente. Sí, el agua caliente. A ver, podemos abrir... Ábremos el refri. Vamos a ver qué tiene. No, tengo de todo. Todo tipo de salsas, eso es verdad. Leche, jamón, coca, bueno, queso, agua... Verduras. Y en el congelador, llévalos. ¿Cuál es tu comida preferida? La carne, las pastas. La verdad, me encanta cocinar. Ajá. O sea, sí me encanta cocinar. Lo que no me gusta es después limpiar, porque dejo aquí un todo tipo de desastre. De mugrero. ¿Y qué cocinas, por ejemplo? Las pastas, esa es mi especialidad. Ahí tengo ahí para preparar, siempre preparo unas pastitas. Pero también me sé de memoria el teléfono de pizza, de sushi, me sé todo de memoria. Así que soy buenísimo pidiendo. Y esto, vean por favor en donde vive. Es como un castillito, ahorita vamos a salir. Es como, ¿verdad? Sí, es muy lindo. ¿Qué te atrajo de este lugar? La tranquilidad. Es muy tranquilo. Sí, porque estamos dentro de Ciudad de México y está el campo allá afuera, muy lindo. Sí, no sé. No sé de todo, no seas caballeroso porque te rompo estoy grabando. Yo. No. Toma algo, coca, algo. Todo. Yates, cerveza, agarra, todo. ¿Quieren? ¿Traigo? Casi no cabes por ese ángel. A ver, pasa por favor por el arco de tu puerta. No, de hecho no paso. ¿No pasas? No. No. Tengo que agacharlo un poquitito. No. Sí, no paso. ¿Cuántos hermanos tienes? Siéntate allá, Yolanda. Esto es cerveza. Sí, ¿quieren más? ¿Quieres una cerveza? ¿Tú? No, muchísimas gracias. No, no, gracias. No, thanks. Deja de decir marcas. Está bien, me las va a pagar. Ya las pago. Oye, y ahora ya tu nuevo disco, ¿ya lo escuchaste o todavía no? No, grabé las voces mientras estaba todavía terminando de grabar Década y sobre unas maquetas que se llevó el productor, Eduardo Reposadas, a España y todavía no escuché nada terminado. Me falta grabar el uno para el otro, que la va a producir Chacho Baitán y Jaime, que es mi manager, también instructor. Y me falta grabar una canción que tengo que ir a grabar a Miami, que es una canción de Bebu Silvetti que la va a producir él. Entonces estamos con problemas así de ajeno. ¿Y para cuánto sale el disco? El sencillo tendría que estar sonando en agosto aproximadamente y yo creo que en septiembre se lanzará el disco. ¿Y eso es lo que tú quieres cantar, no actuar, o las dos? A mí me gusta más cantar. Pero si no la actuada y te fue muy bien, pues igual... No, sí, sí quiero seguir, o sea, sí voy a seguir haciendo novelas seguramente. Tengo un contrato con Televisa por tres años, entonces me encantaría. Me sentí muy bien, la pasé muy bien, aprendí muchísimo de mis compañeros así más experimentados. ¿La pasaste muy bien? No, 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 no hay ni qué idea. Es que saben, no es por nada, pero a los extranjeros, ¿qué creen? ¿También les pagan más que a los... No, no es verdad, no es verdad, de impuestos me quitan... Claro, ganamos igual que usted, pero nos tienen que pagar más. Es lo mismo, termina siendo igual. ¿Seguros? Sí, sí, sí. Ay, porque yo hice una novela con una extranjera, pero a la perra la paga más que a mí, que te lo he tratado, listo. Porque me quitan más de impuestos, entonces, como le quitan un montón... Quizás te decía eso para que te moleste. Ya, lo logró. Quizás, que vuelvo a saber, ya puedo morir tranquila. Y aquí, ¿tócanos algo, ándale? Porque si, capaz de que tu hermano me mandó el coche, me lo pagaste. Tócanos lo que sea la prótesis. No, yo no toco, o sea, se los acorde nada más, pero no, no... O cántanos algo. Ah, cántanos sí. Ahí sí, nos salgo por el internet. Sí, algo que encontraste que te gustó en el internet. Ándale, esas cosas que mandan por los... No, no, no. Hola, tus fans, tus fans, ¿alguna fan que te escriba mucho? Tengo ahí como miles de e-mails, pero son muchísimos. Sí, 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 me meto a chatear a veces así, tengo un programa ICQ, donde tengo, no sé, como 300 fans que están ahí, pero al final nunca puedo hablar porque son tantas que... Ah, ya, argentino. No, no, no. Son tantas fans que... No digo fans, pero digo, te pones a hablar con tres personas, está bien, pero de repente hay 40 personas... Bueno, hay que meternos, a ver qué va a pasar. Mira, ahí está Michael Jordan, digo, este... Magic Johnson. Jordan, Jordan, de vuelta. ¿Quién? Michael Jordan. Sí. Ese es el cubre pantallas. Sí. Y... ¿Qué discos escuchas? ¿Qué música te gusta? Me gusta mucho U2, me gusta Voice 2 Men, me gusta Whitney Houston, Tony Braxton, y la Whitney Houston. Mucho R&B, me gusta The Police, Pink Floyd. ¿Qué pasa con esto? Tiene un mapa de la Ciudad de México. ¿Sabes qué? Yo debo de comprarme uno porque no podemos llegar a tu casa. ¿Cuánto tardaron? La verdad. No lloras, sinceramente. Bueno, ¿dónde estamos exactamente? Vamos a que... Para que todos lleguen a tu casa. No, no. Bien, que gritan, bien gritan. Estamos por satélite. Aquí estamos. En satélite. Mentira. ¿Ustedes buscan un castillo? Satélite. Ahí vive su rey. ¡Ay! O su príncipe. Ya viste lo que dice Monserrat, que ustedes buscan un castillo, aquí vive su rey. Claro. ¿Y todos tus hermanos, cuántos son? ¿Se parecen a ti o no se parecen a ti? No. Bueno, en algunas cosas sí se parecen. En la música. Mi hermano es el que toca bien aquí realmente el piano. ¿Tú tocas la guitarra, no? ¿O qué? No, igual que el piano. O sea, sé los acordes y todo, pero no soy ni guitarrista ni pianista. O sea, no me da como para... Como para... Ah, mirá esta canción. A ver, hay que... ¿A bajas canciones del internet? Sí. ¿Por qué no nos damos algo? Lo que quieran. Acá tengo para quemar los id. Tengo todo el set tecnológico. Viajé ahorita y me compré también un DVD. Es fanático de Play Store. Fundamental. 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 ¿Qué es un striptease? No, eso no. No es lo mío. No me queda muy bien el striptease. ¿Qué película te ha hecho llorar? Todas. ¿Todas? Sí, lloré en todas. ¿Eres muy sentimental? Soy muy llorona ahí en las películas. ¿Qué signo eres? Sagitario. Lloré con... Con... Hasta películas como... Liberen a Willy. ¡Ah! ¡No! Sí, con todas. Con todas las que pasan ahí, que nadie las quiere ver. Del colegio, del chavito. ¿Tú el Little no la viste? ¿La del Rapuncito? Sí, lloré también. ¿En qué parte? Cuando... Cuando se rompe el bote del chiquitito. Sí, de verdad. El Little. Lloré mucho el otro día. Me compré... ¿Lloré mucho el otro día? La vida es bella. La estuve viendo ahí y ahí está. Me da risa que dice... Lloré mucho el otro día. Viendo esa película. Entonces los hombres sí lloran. Sí, claro que lloran. Y deberían de llorar, ¿no? Deberían. El que no llore, que llore que le va a hacer muy bien. Se va a sentir más... Más alivianado. Está muy bien llorar. Se siente bien rico. ¿Verdad que sí? Sí, yo lloro más que nada de emoción. De tristeza no es tan lindo, pero hace bien, te descarga un poco. Pero me emociono. Lloro en las películas en la parte que el chiquito se reconcilia con su papá y esas cosas. En la parte se motiva. O cuando gana la carrera. ¿Sabes? En el partido, en el último minuto meten el gol y esas cosas. Ay, eso seguro llora. Se gana Argentina. No. Bueno, ¿quiénes son tus ídolos? Aparte de... ¿De Michael Jordan? Jordan y de Maradona. De Maradona. Mi papá. ¿Mi papá? Tu papá. ¿Qué hace tu papá? ¿Por qué es tu ídolo? Es ingeniero, pero canta, canta también, canta muy bien. O sea, crecí toda mi vida escuchándolo cantar. Mis dos padres, mi mamá también es... Es profesora de música, es directora de coros. Entonces, crecí viéndolo cantar a mi papá y crecí rodeado de la música. O sea, mis dos hermanos, mi hermano y mi hermana, los dos son músicos también. Entonces, este... Sí, lo admiro mucho a mi papá por cómo canta. ¿Y eres el más guapo de la familia? No. ¿En qué te pareces a tu papá? En la nariz, igual. ¿Sí? Sí. ¿Tu papá también se lo operó? No, yo no me operé en la nariz. Es que, por favor, véanlo de perfil. No, no me operé. Ya lo estuve grabando de perfil. A ver, ¿cuánto de perfil? Perfil, ve allá afuera. Si es que miren la naricita que tiene. ¡Ting! Sí, no, no me operé. ¿Para ser hombre? No, pero no está narizón. Para ser hombre y argentino. Porque la mayoría de argentinos tienen la nariz grande. ¿Como tu ex, no sé? Mi ex, era muy lindo. En la argentina se le dice la berenjena. En la nariz. ¿A qué? La berenjena. No, a la berenjena se le dice otra cosa. No, a la berenjena se le dice una nariz. ¿A qué se le dice, vi ya, a qué se le dice berenjena? Al órgano reproductor masculino. A ver, ¿qué groserías o qué palabras? Aprendiste primero. Ajá. ¿Aquí? Sí. ¿Se puede decir? Güey, cabrón. Lo primero que aprendí fue antes de venir. Por internet chateaba en un lugar y cuando decía que era argentino me decían chinga tu madre. No sé qué. Eso fue lo primero. Y que no entendía lo que era. Después ya lo fui entendiendo y no me gustó, pero ahí me conecté. Este. ¿Qué grosería? Bótate a la... No. Es que, ¿sabes qué? No es lo mismo. No es lo mismo en Argentina. No, son diferentes. Porque, por ejemplo, yo puedo ser así y aquí en Ciudad de México así es una grosería. Sí. Y, por ejemplo, la gente que me ve en, por ejemplo, mi mamá. No lo entienden. ¿En Argentina? Cree que, pues, ¿qué? Que moví la mano y... Tu mamá. Digo, en Sinaloa esto no significa nada. No, lo de pija, lo de concha, que para nosotros... Ah, es cierto. Dime, ¿sabes? Ah, de cajeta, sí. Cuando llegué el primer día fui a una heladería y veía los sabores, decía, helado de cajeta. Y al principio dije, pues sí, deme dos. ¿Qué es cajeta? ¿Qué es cajeta en Argentina? Dilo. Cajeta es... Dilo. No sé cómo se dice acá. Concha. La concha no. No, cajeta no es caca. Cajeta es la concha de la lora. La vagina. ¿Cómo? La vagina. Ah. Me da pena, no digo mucha grosería. ¿No? Pero no es grosería. O sea, todo mundo... No, la vagina no. Entonces tenemos una... La concha ya es un poquito más grosera. Pero la concha aquí son conchas, por ejemplo, de bimbo. La concha negra, por ejemplo. Es un pan negro que es... Las bimbo no me gustan. Me gustan otras. Sí, son argentinas, no, no, no. Igual toronja, que acá es pomelo para nosotros. ¿Ah, ya qué es? Toronja también es la... ¿De mujer? No, del hombre. De la toronja. Sí, la toronja. Ahí imagínate, me da un jugo de toronja. Claro, ¿qué hay que tomar? Voy a ir a Argentina aquí. ¿Qué hay que tomar? De refresco, de naranja, de limón, de toronja, paso. Tranquilo. O sea, quiere decir que si yo voy a Argentina y digo, ¿Esta señorita qué quiere tomar? Y yo digo, déjame por favor. ¿Me das un poco de tu toronja si le dices al camarero? ¿O a toronja? Sí. ¿Va a pensar que estoy siendo grosera con él? No, que quiere ser algo con él. Igual a él le gusta la idea. Ok. ¿Y tú cómo pido? ¿Cómo se llama esa fruta? Pomelo. Pomelo. Sí. Pomelo en el... Bueno, ¿qué querías ver? A ver, algo que te guste, que hayas encontrado en el internet. No, lo que hago siempre es ver la página de la NBA, el diario deportivo de Argentina, bajar canciones, mis e-mails, mi hotmail. ¿Cuál es tu e-mail al que te pueden escribir tus fans? Es pato Borghetti. Todo junto. Borghetti se escribe B-ALTA-O-R-G-H-E-T-I-H-E-A-R-O-T-M-I-H-E-A-R-O-T-M-I-E. Ok. ¿Y si los ves, cada cuándo lo abres? Sí, los veo. Vamos a abrirlo ahora. Bueno, ahora lo estás abriendo, pero como cada cuándo lo abres. Sí, pero no pongas... Ah, no pongo ok. Está claro, no. Todos los días. Lo que pasa es que no los leo todos porque nunca tengo tiempo de leerlos todos juntos, todos los que me mandan, pero algo hice mal. Ah, ¿qué es tú? Hay cursos. ¿De qué? Tengo computación. Que a mí me busque uno porque... Muy bien. Estás en un lugar muy tranquilo, ¿eh? Sí, muy tranquilo. Tú estás muy a gusto, como siempre cómico. A ver, ¿qué foto es esta? ¿A quién tienes aquí? ¿Quién es? Ahí está mi mamá y su novio, yo y mi exnovia en Acapulco. A ver, ¿tu mamá? Ay, pues... Paola. Paola. Mirá esta, qué linda canción. ¿Y por qué tronaron? ¿Se puede saber? Ay, no tronaron hace mucho, ¿vale? Y regresan. Ajá. Sí, recién tronaron. Al próximo domingo ya regresas. No, no, no sé. Está difícil. ¿Ves lo que te digo? Sí. Un box. Tiene 433 mails. No los puedo... ¿Cuándo los voy a leer? Pero sí, sí respondo. Nunca... O sea... Pues yo, nosotros, aunque no lo creas, si los... ¿Dónde está? Que no lo veo con la cámara. ¿Qué? Ahí está, 433. Cuando cada... Como cada 15 o 20 días hago un email para todos, igual. O sea, como un email general y se lo mando a todo el mundo el mismo. ¿Sí? Porque si no, no le podría escribir a nadie. O sea... Claro. Sí, sí se completa. Pero no se vale, no se vale. Pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Ponte tú a responder 433 emails? Poco a poquito sí se puede. Pero si hago un email diciéndole todo a la gente, si se los mando a todos por igual, o sea, es más fácil. Sí le puedo responder a todos. Pero sí, pero yo me acuerdo que le escribí a un artista hace mucho... Aquí, aquí. Y le pongo, no voy a decir a quién. No, no vamos a hablar. No, ok, me cago. Y le escribí, le dije, oye, ¿qué tal? Qué bueno que encontré tu página, la, 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 no sé qué, no sé qué tanto. Escríbeme pronto. No, americano. Y ¿sabes qué me escribió? Y se creó, se pudo escribir a la página de tal y tal y tal. Te mando un beso, no sé qué, no sé qué tanto. Sí, pero era un secretario o alguien, ni siquiera era él seguro. Yo sí lo respondo, pero yo sí, yo, yo sí lo respondo. Lo que pasa es que sí es muy, muy complicado así a todos, a todos, uno por uno, se complica. ¿Qué es eso de Marlene Models? ¿Qué, qué onda aquí? Ah, eso era una agencia de Miami en la que yo estaba. ¿Y es tu book? No. No, es un book que me dieron para llevar a Argentina para presentar así algunos modelos de la agencia y todo cuando yo fui. No tengo mi book aquí, lo tiene, creo que lo tiene Verónica Jaspeado, la que hacía de Camila en la novela. Oh. No sé por qué. ¿Vas a hacer otra novela pronto o no? No, no sé, ahorita quiero dedicarme a la promoción del disco y echarle todas las ganas. ¿Qué sueñas, qué quieres, qué es lo que más anhelas en la vida? Tener hijos, tener hijos es lo que más quiero. ¿Cuántos? Cuatro. Y con mi carrera, nada, seguir cantando, o sea, poder cantar, poder vivir y hacer lo que me gusta. ¿Y no estudiaste nada? O sea, nada aparte de canto. ¿Estudiaste canto? Sí, estudié. ¿No estudiaste alguna licenciatura? Yo también. Y estuve dos años en la universidad estudiando Administración de Empresas. Que nada que ver, pero bueno, me iba bien, pero no me gusta. O sea, no podía así. O sea, no quería hacer las dos cosas a la vez porque no te da el tiempo ni la energía como para seguir la carrera, que es lo que quería que haga mi papá. Ah, eso sí. Yo, yo, me jugué por lo que más me gusta, ¿no? Me ha cantado. Pues ajalá que te vaya súper bien. Muchas gracias. ¿Ya vas a hacer video o no has hecho video? No, ahorita recién, hoy me van a hablar justamente para ver cuándo, cuándo se graba el video del primer sencillo y... ¿Qué se va a llamar? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿1,1? No lo sé. ¿Cuánto mides? 1,91. ¿Qué número calzas? Estás patoncísimo. Sí, de México, 9,5, pues, ¿sabes? ¿Tú sabías que aquí en México dicen que...? Ah, ¿cuánto calzas? Sí, en el argentino también. ¿Y es verdad o no? ¿Tú crees que sea verdad? Y dicen que de acuerdo al tamaño de la mano, pero... No sé, nunca, nunca, nunca hice así un testeo. Puedes pasar al baño y nos puedes testificar. Yolanda. Si me acompañas, puede ser. Oye, estamos en confianza, vamos a ver qué onda. Vamos a ver y les decimos. Maki, trae por favor un metro. ¿Una lupa? No, la verdad no es cierto. Oye, ¿por qué no nos das una de tus prendas? Nos la firmas para el prendedero del programa. Claro. Y luego nos invitas a que afuera de tu fraccionamiento... Bueno. Ahí nos acompañas a visitar un asilo que hay aquí. Ah, el asilo, sí, vamos a verlo. Lo adivino para mí. A ver, ¿qué les puedo dar? Unos calzones. ¿Sí? Sí, no, o una playera. Sí, ¿qué calzones? No, unos calzones, que no sean boxers. Nadie nos ha dado calzón, calzón. No, un calzón no. ¿Por qué no? Uno ve que nos dio calzón. Sí, sí. Este... Un calzón, es original. Que no sean boxers. Ajá. Sí. ¿Unos slip? No, un slip, es en la realidad. Bueno. ¿Lo usé qué? Este. Este. Ok, perfecto. No, no, no. ¿Alguien? Bueno. Solo esos pegaditos, sí. No, este mejor. El otro. Esos, mira, esos que dicen new, no sé qué. ¿No? Unos más calzón. No seas penoso. No sé, esto. ¿Uno con agujero? Nada, con agujero, nada. Esto. Los abuelitos. Esos, está bien. Esos son como los de mi abuelito. Pero parecen de viejito. Me hicieron cuando se murió. Yo uso esto. A mí me gusta esto. Son más cómodos. A ver. Bueno. Si no es. ¿Qué tanto tienes ahí? Ve el revoltijo que ya hiciste. Sí, ahí ven. Hacé. Son otros robos que les voy a ayudar. A ver, ya que andas en los cajones, ¿por qué no abres ese cajón? ¿Cuál? ¿Este? ¿Qué hay ahí? Mi billetera de Michael Jordan. Ajá. Calcetines. O sea, ¿eres fan de Michael Jordan? Sí, fan. Calcetines. ¿Qué me das si te consigo una pelota autografiada? Lo que quieras. Soy tuyo. Ok. Y acá hay ropa. Ah, esto. Esto es importante. A ver, ¿qué le dirías? Ah, la camisa de el equipo. ¿Qué le tienes a Michael Jackson si lo tienes? Michael Jackson. Michael Jordan. Es que sabes, ¿dónde hay que decirlo? Si lo tuvieras enfrente. ¿A Michael Jordan? Sí. No creo que pudiera hablar de la emoción. Lloraría. Sí. ¿Y? Se va a traumar, imagínate. Es una de que te caigas y regreses y que estemos en el cuarto con Michael Jordan. ¿Qué le dirías? Gracias. Gracias por tantos años de satisfacción y de enseñanzas y muchas cosas. Es un maestro. Es un genio. Pues, ¿qué crees? ¿A qué? Michael Jordan. Déjame nuestro amigo, yo no ando atento. Permítame. Pues, ¿qué crees? En estos momentos... En estos momentos viene Michael Jordan a saludar. No, Michael. Te quiero. Soy tu fan. Soy tu fan. Será tu... Cállate, pizca. No le dames así a Michael. Cállate, pizca. No, ¿qué cosa? Tú no podrías tener una perra como la pizca. Mira a ver, ¿dónde le llegas? Píscame. No, me daría mucho miedo pisar. ¿Quiere un golden retriever? Sí, un golden. ¿Verdad? Pero ponte acá que esos... Pues con la madera Telehit. El golden. De hecho... Quiere un golden. Hay una compañera de ustedes en Telehit. Pamela, que me prometió que me iban a regalar uno. Ella tiene, tuvo perritos. Sí. ¿Tuvo perritos ella? Tuvo ella. ¿Habrá tenido burritos? ¿Tienes que burritos? No. Sí. Díganle, háganle. A lo vez. Ya me va a recordar que te regalé. No, yo me iba a mudar y no conseguí una casa con jardín, así que no lo pude adoptar. Te digo que lo pueden hacer... Al burrito. Al burrito. ¿Sabes qué? Aquí, ahorita donde vamos a enseñarles dónde vives y todo, puedes tener el perro y que te lo cuiden los señores. No, no se lo hacen. No, no quieren ellos. No, no quieren. ¿Con qué firmo? Con un marcador. ¿No quieres un marcador? ¿Tú? Mancho un poco. Un marcador no. Una pluma. Es con mucho cuidado. ¿Mi gente y el marcador? Creo que aquí yo tengo uno, espera. ¿Pero esto para quién? Nosotros. ¿Para quién se lleva? Sí, yo tengo uno aquí. A ver, Yolanda y Monserrat. ¿Para ustedes? Sí. No te vayas acá. Aquí estoy, no quiero que te sientes. Tú también. Que se apoyen. Sí, yo tengo que tomar el estoque. Ok, espéngase para que salgas. Mi celular. ¿Logos de esto? Sí, yo voy. A ver. Bueno. ¿Sí, diga? ¿Con quién te deseas hablar? ¿Con qué parte de quién? A ver, un minuto. Es tu papá. Oiga, suegro. Está hablando desde Argentina. Es que es suegro de muchas chicas. Déjame, se lo paso. Ay, yo me entro. No habla como argentino. Hola. Mentiroso. Ustedes se vienen aquí a México y ya me han... Es Ernesto D'Alessio. Vas a ver, menso. Soy Monserrat. ¿Qué hace de negra? ¿Dónde está? Es tu... Menso. Dije, le digo, no tiene acento de argentino. Es Ernesto D'Alessio. ¿Ya tienes muy madura en la voz? ¿Dónde estás? ¿Cómo está? Está impresionante. Bueno, ahorita vienen los chicos en el auto y quizá nos vamos para allá. Con Yolanda y Monserrat. Te mando un beso. ¿Besos? Acá te mandan besos. No, están acá en mi casa. ¿No te dijo George que le hablé para que viniera? Bueno, te hablé de tu celular y lo tenía él. Sí. Sí, a las 10. Te hablo un ratito. En donde jugamos la otra vez. ¿Fútbol? Bueno, dale. 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 Ahora les digo, les mando un beso. Gracias. Bueno, seguimos con la... A ver. ¿De qué equipo es? Es de México. Son los rayados. Tú se sabes escribir bien mi nombre. ¿Cómo conociste a Paula? ¿En Televisa? En Televisa. Yo estaba... Estaba comiendo ahí en la cafetería y la vi pasar y sabía buscarla. No sabía ni quién era y la vi. Qué animal. Muy bien. El mundo es de los aventados. Luego no se avientan ni se quedan con las ganas. Eso es verdad. Igual dicen, nunca me voy a pelar. Y nada que sí te pela. Bueno. Aunque tú que cuando estás tan chaparro, tan feo. No. No, pero eso no hace nada. Eso es cierto. Vale más lo de adentro. O sea... Pero bueno, es buena carta de presentación. Sí. Pero hay una carta de presentación que después, si habla, viene la mujer más linda del mundo y es una estúpida. A los 15 minutos ya te aburres. Lo mismo con los hombres. Sí, no. Casi siempre los guapos, de veras, hay excepciones, pero casi siempre los guapos son bien brutos. Sí. No, los que no son tan guapos... Y también los guapos, es la verdad. Y también hay mucha gente que juzga. Pero nosotras no. Hay mucha gente que juzga. Y piensan que es desesperada. ¡Muérdela! ¡Muérdela, pizca! ¡Échatela! ¡Por presumida! ¡Por Argentina! Porque dijo... No, ya me estaba defendiendo. Está bien, ya. ¡Shh! ¡Pizca ya! ¡No, pizca! La Sushi la defiende. La Sushi se enamoró de... De Mati. ¿Qué dice para Yolanda Monserrat? Con mucho cariño, besitos. Axel. Y te vas a quedar como Axel, ¿verdad? Sí. Me adelantabas. Patricio, como es tu persona que vamos a ver. Ya. Vamos. Vamos a afuera. ¿Y así está? ¿Tapa? ¡Ya llegó tu coche! ¡Tócalo! ¡Toca tu coche! Vete a dar una vuelta. Ya llegó tu coche. ¡Felicidades! ¡Tácalo ahí, madre! ¿Quiénes bien? Su hermano manejando su coche nuevo. Y su amigo. ¿Por qué no se sube? Que se da una vuelta por aquí. Ándale. Yolanda, quítate. No, no sé manejar todavía. Todo lo pagué en la agencia. Ese es el coche que decían. Ese sí me gusta. El que no me gusta es uno que parece... No, es el que quieres. El otro es el que me va a comprar después. Ah, ok. Pero este provisorio me encanta también. ¿Qué? ¿Lo chocaste? ¡Ay, qué mentira! ¿Chocaste? Arrasamos. ¿Qué hiciste? Eres el hermano. No, no, no. No había espacio entre dos. No seas estúpido. ¿Qué haces? ¿Sí? Hay que acelerarlo. ¿Cómo haces? ¿Es estándar? Sí, estándar. Eso sí es fundamental. Pero tiene aire acondicionado que no enfría. ¿Anda bien? Un ruidito cuando te das un rebaje. ¿Por eso tardamos? ¿Qué es tú? Yo quería cantar una canción ahí contigo. ¿Cómo es el piano? ¿Lo aportiste algo? El tipo nos enseñó todo. Este... ¿Polleto es para estar todo? ¿Para que hice todo? Estás todo. Vale, seguro. Si nos lo robaban, no tenía seguro. A ver cuánto me duro. A ver, y ahorita... Allá va Maki, de metiche. ¡No lo toques, Maki! Sí, es verdad. Este nunca lo vas a manejar, Maki. ¿Cuál es el de Maki? ¿Chevy? Sí, me lo presta porque iba a jugar al tenis. No lo toques, Maki. Es el de Maki. Como nada. Rompe palo. Maki, ¿cuántas veces has chocado tú? Para sacarlo estaba bien difícil. Una pared y un alto. El tipo me decía, sacalo por acá y yo. Se juntan todos. Creo que René Stiegler por allá. O sea que chicas, esta Colombia... No, no. Satélite. Satélite, un castillo. Satélite. Vamos a ver la... Bueno, preséntanos a tu hermano, rápidamente. Dale un beso a tu hermano que está aquí. Quiero mucho, la persona que más quiero en el mundo. Perfecto. Dale un besito a tu hermanito. Se parecen mucho, ¿eh? Se buscan como gemelos. ¿Y él es tu amigo? ¿Aquí no se besan los hombres? Por mi amigo de los cuatro años más o menos. Ah, aquí están unas vecinas. De Argentina. Perfecto. Mucho gusto. Mi hermana van a ver que él es adoptado. ¿Sí? Sí, decía que se parecen... Ellos, él y su hermana sí se parecen a su mamá. Y que yo me apelé la nariz igual que mi papá. La expulsión a la violería. No, no, no. Dice que soy hijo del verdulero. Ay, pues ¿dónde están esos verduleros? Un menonito rubio, dos azules, ¿no? Dile a tu mamá que nos lleve a ese mercado. Bueno, vamos a caminar por... Vamos a ver, vamos a ver el lugar. Del castillo. Más que podamos ir por... Sí, dale. Explícanos. Aquí hablamos bajito porque es un asilo... Los ancianos están descansando. Pero con lo que nosotros pagamos de renta... Se usa para mantener el asilo. Entonces está muy padre, ¿no? Porque... Andale. Me encanta los tános. Están muy lindos. Muy tranquilos aquí. Aquí, ¿no? No hay ruidos de noche, ¿no? No se escucha un auto, ni nada. Qué milagro me dice. Pero no la conozco. ¿Qué ríos? ¿Cómo le va? ¿Cuántos son ustedes aquí viviendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos viven aquí? Ay, no me acuerdo. No se importa. ¿Más o menos? ¿Muchos? Como cien. ¿Como cien? Ah, muchos. ¿Ya cenaron? No. No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Y los pajaritos que tienen ahí son ustedes? Sí. Si gustan pasar, pasen. Gracias. Yo aquí hice una telenovela que se llamaba Buscando el Paraíso. Y aquí me casé con Alejandro Ibarra. Que la extranjera cobraba más que tú. Pero, no, no, no. Ahí no había ningún extranjero. Está bien bonito. ¿Cómo? Gracias a Dios. Digo, no. Ay, qué sé. No, no, no. Que no era esa porque esa decía de gorda. Pero lo que pasa es que aquí... Lo hicieron toda esta área. Lo hicieron en una iglesia. Aquí me casé con Alejandro. Y de repente Pedro fue la luz por aquella ventana y pidió la boda. Y algo, algo, algo. Lo fui con él. Ay, eso está bella. ¿Aquí? Sí, aquí adentro. Está bien bonito. Está bien bonito. Sí. ¿Y si los atienden bien a los señores o no? Sí, muy bien. Sí, la gente es bien linda aquí, bien tranquila. Hay un jardincito aquí. Aquí podría tener mi perro. Sí, tu perro. Quiero tener un perro a como de lugar. Yo tengo un gol bien. Sí. Que se llame bombón. ¿Bombón? Sí. Pero hembra, ¿no? ¿O macho? Sí, queda para los dos. Pues sí. Un bombón hombre, un bombón mujer. Sí, pero un bombón hombre es medio así, como medio afuera. No, es un bombón. No, había un amigo técnico ahí de Televisa, le decían bombón. Sí, puede ser, es masculino o femenino. Esta parte no la conocía. Y vieron ahí el arroyo. Ah, sí, la ha visto de su nombre. Quiero una perrita. Le da medio. ¿Eh? Se entiende un poquito. Se puede entender un poco. Juguetona. No, perrita juguetona. ¿Quieren una perrita juguetona que rascas la pancilla? Sí, que me traiga el diario de la mañana. Las tenis para correr. No vas a tener tiempo para atender a la perrita. Hablen más fuerte, ¿sí? Que no va a tener tiempo para atender a la perrita. Siempre hay tiempo para atender a las perritas. No se hace tiempo. Vamos a hacer tres. Pues ahora que te lances, ellos ya quieren otras dos. Tres perritas. Tres para una. Una sola perrita, la cuidamos entre los tres. Bueno, vámonos para acá. Dos para uno y uno para otro. Es aquí tenemos que hablar bajito, Monsarro, porque está la gente grande. Ay, pero... Se molesta. Adiós. Adiós, señora. Adiós. Un milagro. Adiós, que les vaya bien. Hasta luego. Ya nos vamos. ¿Cómo la ven? Es que ya nos corrió él. No, no. No, para nada, pero luego venimos a visitarnos. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Igualmente. Yo siempre vente. Gracias. 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 Bueno, pórtese bien. No le vayan a dar a todo lo que da. Imagínate en la silla. En las bajaditas. A todo lo que da. Cuidado. Bueno, vámonos para allá. Vamos para allá. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, no sé qué sucedió. Siempre hemos sido amigos. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Un inocente beso. Nació por ti el amor. Enamoré de tu sonrisa y tu forma de mirar. Y cuando tú me llamas. Y cuando tú me llamas, no me cuentas de él. Te escucho como siempre. No ha sido doliéndome. No ha sido doliéndome. Pero algo está creciendo. Aquí en mi corazón. La gran necesidad de hacerte mía. Y es que tú y yo somos el uno para el otro. Si tú no estás, yo ya no puedo respirar. Es que no ves que tú eres para mí. Lo he leído en tu mirar y está escrito así. Y es que tú y yo somos el uno para el otro. Si tú no estás, si tú no estás, yo ya no puedo respirar. Es que no ves que tú eres para mí. Lo he leído en tu mirar y está escrito así. Aquí en mí. ¡Corazón! 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 ¡Aquí en mí. ¡Corazón! Hermano, Max en el piano Muy bonito Es tímido, es tímido Soy muy tímido Pero quiere una beba, ¿no? Es tímido y quiere una beba Una golden Y quiere una golden para los tres Oye, qué bonita canción La letra que nos puso hace ratito Sí, esa es la que le hice a mi mejor amigo Muy vulgar Bueno, aquí estamos Súper, súper bonito Oye, y adelante nos salgo de lo nuevo Prutencias Para ella Dile que le vas a dar para hacer el video ¿Es argentina? Sí La voy a traer para así Quiero que haga el video de ella de esta canción ¿Sí? Sí A verla, déjame verla Y ella aprovecha y le dices que las escenas son de cama Sí, que hay besos, el video lo dirijo yo A ver, algo nuevo Sí Esta es otra que también quise yo ¿Esta es nueva? Nueva Ok Nadie lo conoce Nadie lo conoce Blanco y negro Y luego Se llama No me ve hasta que me perdones Perdóname, no sé lo que pasó No quise lastimarte, te lo juro Y sé que fue un error Pero nunca imaginé Que me ibas a dejar En esta oscuridad Y es que sin ti no tengo más que una razón Para vivir esa sería conquistar tu corazón Y por eso ves que ahora estoy aquí Entiende, necesito que tú regreses a mí Aquí estoy, no me iré Aquí me quedo, amor Junto a ti yo estaré No necesito, no necesito nada más En tu piel, quiero estar como la última vez Quiero volver a amanecer junto a ti Y espero que tú vuelvas a creer Aunque sé que has perdido la confianza en mí Y si me equivoqué Pero no volveré a caer Pero no volveré a caer Y ahora estoy tan solo Y te pido vuelve a mí Y es que sin ti no tengo más que una razón Para vivir esa sería conquistar tu corazón Y por eso ves que ahora estoy aquí Entiende, necesito que tú regreses a mí Aquí estoy, no me iré Aquí me quedo, amor Junto a ti yo estaré No necesito, no necesito nada más En tu piel, quiero estar como la última vez Quiero volver a amanecer Junto a ti Junto a ti Junto a ti No, no, no No, no, no Es mi hermano Es mi hermano Super, super bien Muy bonito Sabes que es lo que pasa Que la sientes la canción Verdad que se transporta Estamos aquí tus fans No mames Estamos aquí tus fans así de Ah, no, qué bonito Porque no todos Bueno, eso es algo muy importante para mí Eso fue muy importante En la selección de las canciones del CD Son tuyas, ¿verdad? Estas son mías Las que canté las hice yo Entonces Son cosas que me pasaron a mí Hay canciones que hago que no Que las hago de la nada O pensando en una historia de otra persona Pero estas son historias que me pasaron a mí Me pegaron muy fuerte Entonces No me cuesta mucho sentirlas Y con las que no son mías del disco Me dieron mucho material antes Y yo las estuve escuchando muchísimo Hasta encontrar las que Las que pudiera cantar así también Las que me identificara con la idea de la canción Y las pudiera interpretar también así Muy bien Muchas gracias ¿Ya tienes otro club de fans? No La vecina La vecina y yo Gracias, bravo Y las gracias Gracias